¿Qué es la bondad del Señor? Humillado y arrepentido para que podamos hacer siempre el bien, para que podamos caminar. Es decir, desde un corazón arrepentido el Señor nos devuelve esa salud espiritual y esa fuerza interior que después nos hace vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y dice la palabra del Señor. Señor, pastorea a tu pueblo con tu bastón, a las ovejas de tu propiedad, vecino solitario de los bosques del Carmelo que pasten como antiguamente en Basán y Galahad. Como cuando saliste del Egipto muéstranos tus prodigios, que Dios como tú perdona el pecado y absuelve la culpa al resto de su herencia. No mantendrá siempre la ira porque ama la misericordia. Volverá a compadecerse y le alabrán como lo prometiste en el pasado a nuestros padres. Él destruirá nuestras culpas. Dice, queridos amigos, queridos hermanos, es lo esencial. En la medida en que lo entendemos así, queridos hermanos, queridos amigos, podemos vivirlo con esa gran profundidad y con ese gran deseo de hacer bien las cosas. Y es eso lo que el Señor nos pide siempre, porque dice, eso es lo que tú, Señor, prometiste ya a nuestros padres, que esa fidelidad y que ese amor de caminar por tus sendas, de vivir de acuerdo a tus decretos, también nosotros lo podamos hacer. Y es desde ahí, Señor, que nosotros podemos vivir en tu misericordia. Es decir, cuando nosotros ponemos las pilas, cuando nosotros nos cargamos las baterías, cuando nosotros queremos hacer un camino serio de santidad. Y el camino de santidad significa como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como patrón, como sea, lo hagas bien. Porque el Señor, mirando nuestro corazón, que lo hacemos súper bien, o por lo menos nos esforzamos por hacerlo súper bien, entonces el Señor nos bendice. Entonces el Señor también tiene misericordia y perdona nuestros errores, pero con esa intención de esforzarnos siempre en hacer el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.